Así de prendida estuvo esta noche la fiesta de la chilenidad en la comuna de Longaví, instancia en la cual los longavianos disfrutaron de distintos grupos musicales, uno de ellos, el grupo La Junta. Escuchemos la palabra de uno de los integrantes de esta agrupación musical. Sí, un cariño, igual se notó arriba del escenario, nos vamos muy felices acá de Longaví por todo el cariño que recibimos de la gente, lo espero una noche larguísima, así que empezando el día 18 muy muy bien con la gente de acá de Longaví. Esperamos volver, esperamos que les haya gustado el show, a toda la gente y nos vamos felices, felices, corazón llenito y agradecer, agradecer todo el cariño que vivimos acá arriba del escenario. Una de las cosas que llamó la atención fueron estos animales que estaban ubicados en el acceso. Mi nombre es Pedro Gavieres, de la Granja Educativa San Gregorio. Inauguramos la granja el 8 de agosto de este año y tenemos en la actualidad 22 corrales habitados en nuestra granja. Este llamito es un macho de 8 meses y nosotros lo estamos preparando para hacer trabajo de sodoterapia. De hecho ya pasó todas las pruebas, ya está listo para ya trabajar con sodoterapia. Bueno, los valores están de adultos 2.000, niños 1.500 y los menores de un metro hacia abajo no pagan. ¿Horario de atención? Horario de atención estamos abiertos desde martes a domingo, de las 10 de la mañana hasta las 18 horas. ¿Ubicado en la Loma de la Tercera? Sí, estamos en la Loma de la Tercera, en el callejón La Copa, en el sector de la Loma de la Tercera, Comuna Longaví. Por otra parte, bomberos de la 5ª Compañía de Longaví dispuso de estacionamientos, los cuales estaban ubicados a un costado de la fiesta. Claro, en beneficio de bomberos, para eso el estacionamiento que dan para el día 18 y estamos cubriendo la 5ª Compañía. Durante la noche no se registraron incidentes negativos que comentar, solo esta camioneta que perdió el control en el sector de Chalí Quemado y cuyo conductor cedió la fuga. Informó Gabriel Morales, Maule Virtual.